Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daili, qué bueno que están por acá. Si son nuevecitos, pónganse cómodos. Si son viejitas, viejitas, también pónganse cómodos. Pero sobre todo, suscríbanse y denle a la campana de las notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y chicas chicoelos, este video me emociona súper, súper, súper muchísimo. Necesito como pintalabio, ¿no? Ay no, pruébalo con gorita. Este, estoy con el cabello mojado. Aquí, ¿qué chévere? Está súper largo. Este, me quité las trenzas y, bueno, ya ustedes saben, he tratado en este tiempo de que hemos estado así en casita, de llevar el cabello amarrado lo más posible, de lavármelo y manipularlo también lo menos posible, así. Cada ocho y nueve días, pero sobre todo, este, sin tenerlo así al aire. Y he usado también bastante, así los protectores, como los tuis, como las trenzas, como los moños, entre otros. Y chicas, muchas de ustedes me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo reseñas de los productos, este, brasileño, en especial de escala. Este, créanme que todas sus peticiones yo las anoto y comienzo a trabajar en ellas, ya sea contactándome con las marcas o también pidiéndolo yo. Con la escala lo he querido pedir, pero la realidad es que nada más lo he visto aquí en Amazon y están bastante costosito. Y también, pues, me comuniqué con ellos, pero ya están en Brasil. Entonces, me dieron una página de aquí de Estados Unidos, me he comunicado con ellos y nada, he ido a su página y dicen que no están disponibles. Así es que, pero estamos trabajando en ello. Pero, aquí le tengo una línea, bueno, no una línea, sino un solo producto de Brasil, que ese se llama Salon Line. Y que también ustedes me lo han pedido mucho. Chicas, una de las cosas que a mí me gusta mucho de estos productos, según lo que he visto, porque lo vamos a probar aquí. Que estos son crema para peinar. Dicen que nada más con la crema, ya tú vas a tener unos rizos fabulosos. Pero, una de las cosas que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, de esto de Salon Line, no hay solamente una crema para peinar. Sino que hay varias cremas para peinar, dependiendo de tu tipo de pelo. Aquí atrasito te dice una guía de tu tipo de pelo, que puede ser 2A, 2B. Y te va poniendo así como una ceñita de cómo serán. Estos serán los ondulados, 2A, 2B y 2C. También está el 3A. Ellos le llaman ondulados. Después, a lo cacheado, le llaman al 3A, al 3B y al 3C. Y a los crespo, el 4A, el 4B y el 4C. Yo compré la crema Black Power Crespísimo, que es para el 4A, 4B y 4C. Yo a veces pudiera pasar como 3C, no sé, pero para mí yo soy 4A. No sé qué opinan ustedes, así es que lo vamos a tratar en el día de hoy. Súper emocionada, lo compré en Amazon. Duró unos cuantos días, pero no tanto, duró que como una semana para llegar. Sí, varios días. No me quiero poner nada en el cabello. Sin embargo, sí me voy a poner mi mezcla de aceite, pues para ser un poquito más justa también. Porque en sentido general, sin importar el producto que yo fuera a usar, yo usaría con mi aceitito. Este es el aceite de rosas, que está bastante. Quiero aprovechar que ahora tengo muchas rosas para cortar y volver a hacer también. Pero necesito comprar unos aceites. Porque la verdad es que me encanta cómo me pone el cabellito de suave. Vamos a poner otro poquito, vamos a ver. Ah, es un potezazo, un potezazo. Son, ¿cuántas onzas son estos? 500 miligramos, no sé cuántos es eso en onza, pero según yo veo tienen que ser como 8 o más, ¿no? Tiene un olorcito ahí. Este, dicen que los productos son libres de sulfato, de petrolatum, de aceite mineral, de parafinas y de parabenos. Este dice que tiene aceite de resino que ayuda muchísimo a fortalecer y a crecer el cabello. También tiene aceite de manga. Me imagino que manga será mango. Lo que saben portugués aquí me dirán. Yo creo que me está cayendo una pestaña, pero no importa. Este, que tiene, es rico en vitamina A, C, B1, B2 y B5. Y también tiene aceite de coco, que es rico en ácidos grasos, vitaminas E y vitamina E. Este, una de las cositas también que me gustó muchísimo de estos, este, que son veganos, dicen. Este, y también, una de las cositas que me gustó es que tiene protector solar, protección V. Entonces, pues, eso va a ser muy bien, sobre todo ahora para el verano. Miren la crema, es así, se nota que tiene un poquito de fijación, y usted lo nota ahí. Miren, bastante espesita, y eso, pues, nos va dando un indicativo de que este, no va a funcionar bastante bien y que a la misma vez nos va a dar ciertita fijación, ¿verdad? O sea, yo me lo voy a poner en todo el pelo, mmm, súper suave. Vamos a ver, chicas. No me voy a volver a pasar el cepillo, nada más me lo voy a pasar cuando me ponga el aceite para, si me quedó cualquier nudito, ¿eh? Pero tú puedes utilizar la técnica que a ti más te guste. ¡Chicas! Gracias por ver el video. 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 Y muchas veces pues tú cuando quieres volumen vas a tener que sacrificar con la definición y viceversa. Pero aquí pues en ninguna de las dos. Puedes tener las dos cosas. Puedes tener definición y también puede tener suavidad y también volumen. Una de las cositas que yo puedo apreciar bastante en esta crema es que te ayuda muchísimo a elongarte los rizos. El cabello se ve mucho más hidratado, el cabello se ve mucho más definido, el cabello se ve más largo. Y estoy mirando para allá para mirarme muy bien en el espejo y poderle dar así mis primeras impresiones. También se nota con más vida, con más color. Ustedes saben que desde hace unos meses yo estoy necesitando un corte de pelo y también necesito un color. Y en muchas ocasiones cuando me arreglo el cabello, el pelo se me puede ver un poquito opaco o chifludo, chifludo como les digo yo, que son las puntas así como eh. Y es exactamente por eso, porque necesito un corte de pelo y porque también necesito un color. Pero la hidratación que tiene este producto es tanto que noto un color mucho más vibrante y también pues noto este unas puntas definidas. O sea, un cabello que está definido desde las raíces hasta las puntas. Noto un poquitititito de frizz aquí arriba, que eso en mí es muy común. Casi todos los... Inclusive está con gel. Yo voy a ver eso. A veces no me importa mucho, pero sí me importa. Lo único que tengo que hacer es ponermele un poquito más de aceitito al final o ponermele un poquitito de cremita para las orillas o de gel ahí arriba y eso hace como que como que ellos bajen, pero la verdad es que no me importa. Estoy loca por ver cómo va a reaccionar el cabello en los siguientes días y yo le voy a estar poniendo aquí unos clics. Y así, yo le voy a estar poniendo aquí unos clics. Y así, yo le voy a estar poniendo aquí unos clics. Esto es una maravilla para este magio. Entonces, imagina, un solo producto, definitivamente siento el cabello un poquito grasoso, lo que me da a mí a ver que tengo que usarlo él solito. O sea, no me le puedo poner aceite para que no sienta yo esa sensación de que está grasosito, pero al mismo tiempo se ve bastante bonito y bastante hidratado. Este, entonces, este es un producto que definitivamente tú no vas a necesitar living conditioners, ni vas a necesitar aceite, ni vas a necesitar nada. Entonces, imagínese este que nuestro lavado pues no va a salir muy, pero muy económico. Es muy importante, chicas, que si lo van a comprar, este, yo le voy a dejar aquí los tres que hay dependiendo de tu tipo de cabello. Entonces, tú te compras el que, el que te recomienden ellos para que el cabello te quede mucho más bonito. Otra vez, yo utilicé el Crespísimo que es para cabello 4A, 4B y 4C. Este, este, maravilloso. Me encantaría a mí tratar la línea completa. Ellos tienen muchísimos productos, pero la realidad es que esto me funcionó muchísimo. Utilicé el, 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 el shampoo y el acondicionador y también la, no, utilicé el shampoo y el tratamiento profundo de Mindy para ver esa reseña completa. Aquí estarán. Este, y luego lo único que puse fue el aceitico y eso. Yo estoy encantadísima. Déjenme saber, chicas, qué le pareció este producto. Si algunas de ustedes lo han utilizado y cuál de ellos tú utilizas, cómo es tu, tu tipo de pelo y cómo te ha funcionado a ti. Porque recuérdense que eso es muy importante para retroalimentarnos y así todas aprendemos una de la otra. Recuérdense que aquí abajito en la cajita de la descripción le pondré el enlace a mi tiendita de Amazon en donde van a conseguir estos y otros productos que le hacemos reseñas aquí. Así también como cositas para el hogar y ya ustedes saben que yo casi todo lo compro por ahí y lo que yo compro pues ahí se lo pongo, lógicamente, lo que recomiendo. También aquí abajito en la cajita de la descripción te voy a poner mi enlace a mi TikTok que por allá no estamos divirtiendo mucho. Por favor síganme en Instagram, tenemos que subir esa página y también tenemos canal de blog. Y si quieres ver cualquiera de estos videos y si aún no te has suscrito, aquí lo puedes hacer. Y nos vemos en el próximo. Bye.